Marcos Huaraca, alcalde de Chambo, habló de las obras ejecutadas en el cantón durante el 2019. Entre ellas, ha buscado impulsar el turismo usando una página web donde habrían visitado 100.000 personas. Adoquinado en diferentes comunidades, también hemos hecho ya ciertos estudios que hoy en el 2020 ya nos permitieron tomar decisiones y obviamente mantenimiento de la infraestructura municipal, como ustedes acaban de y están observando, mantenimiento de nuestra casa, el gas municipal de aquí del cantón Chambo. Actividades de mantenimiento vial en el sector rural, tenemos una intervención que es algo muy importante, 47 kilómetros en el cantón Chambo, en Guayabamba, en San Francisco, en Ainche, en Ulpán, en Quiñón, en Julquís, en Batán, en Tunxi, San Miguel, Tunxi, San Pedro, en Pantaño, en Pantús, en Xucut, en El Vergel. Esos sectores han sido atendidos en el 2019 con adoquinados en beneficio de la ciudadanía. Tenemos más de 100.000 personas que han visitado esta página y que hoy conocen. Es algo histórico y es algo que hoy, gracias a nuestra gestión, estamos dando a conocer a nivel mundial nuestro querido cantón. Añadió que muchas de las obras ya estaban en ejecución y contratadas de la administración pasada, que el POA del 2019 fue aprobada en diciembre del 2018 y asumieron cargos en mayo del 2019. Muchas de las obras estuvieron ya en ejecución, muchas de las obras estuvieron ya contratadas, nosotros dimos cumplimiento, como establece la ley, la fiel ejecución de estas obras. Es menester informar esto a la ciudadanía, que muchas de las previsiones que ya estuvieron, nuevamente recordando que el POA 2019 es aprobado en diciembre del 2018 y nosotros asumimos la administración en mayo.